Una mujer fue brutalmente golpeada por su pareja. Este sujeto intentó tener relaciones sexuales con ella. Ella estaba embarazada. Ella se rehusó, él comenzó a golpearla, lastimosamente le provocó un aborto. Ocució en la zona de cara a cara al sur de la ciudad. Una mujer de 30 años con tres meses de gestación ha sido brutalmente golpeada. El agresor de 32 años provocó un aborto a consecuencia de las patadas y puñetes que propinó. Las agresiones físicas presenció su hija de seis años. La víctima ha sido auxiliada por vecinos al hospital por la gravedad de sus lesiones. El autor inicialmente cedió a la fuga. Es un albañil. Luego ha prendido durante la madrugada. Existe un problema, un altercado por un cargador de celular. Donde el sujeto empieza a propinarle golpes de puño en la espalda y en el estómago. Pese a que tenía conocimiento de que la víctima estaba en estado de gestación de tres meses. Es así que producto de estos golpes empieza a sentir dolores fuertes en el estómago. Y recién el 26 de diciembre la señora trata de comunicarse con este sujeto para informarle lo sucedido. Es donde se constituye a horas 21.00 a un centro de salud donde determinan de que había tenido un fracaso, que había perdido el bebé. La víctima en la subdeclaración informativa manifiesta de igual manera de que no sería la primera vez de que este sujeto le agrede físicamente esto en presencia de su hija menor de seis años de edad. La mujer presenta múltiples lesiones. Perdió a su bebé en gestación de tres meses tras un aborto provocado a patadas y puñetes. El sujeto es un albañil que ya ha sido remitido ante la Fiscalía para su proceso penal por violencia familiar. Además presenta antecedentes con otras denuncias. Gracias. Gracias.